este viernes 6 de diciembre el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález inicia los trabajos de asfaltado de 10 kilómetros de calles urbanas y periféricas de piñas obra que se complementa o es la continuación de igual número de kilómetros que ya se asfaltaron anteriormente durante la presente administración con los propósitos de mejorar el ornato y responder a una planificación previamente establecida en función de los intereses colectivos los trabajos se cumplen en acción coordinada con la prefectura provincial cuyo titular es el ingeniero mongómery sánchez reyes y el gobierno municipal realiza todas las obras infraestructurales preliminares que incluyen colocación de tubos construcción de cajas de alcantarillado nivelación del terreno base y subbase mediante el sistema de administración directa el alcalde junto al director técnico de la prefectura ingeniero enrique aguilar durante estos últimos días estuvo presente en las primeras pruebas de la planta asfaltadora de propiedad del gobierno provincial cuyas modernas instalaciones están ubicadas en el sitio panupali a pocos minutos de esta ciudad los equipos comenzaron a funcionar y por lo mismo abastecerán de la materia prima que será trasladado en bolquetes a los distintos sectores donde está listo el terreno para el tendido de la carpeta asfáltica que tendrá 5 centímetros de espesor como es de conocimiento público la presente administración municipal en función de su competencia también realizó el asfaltado de calles de las cabeceras parroquiales de la bocana y capiro igualmente en forma coordinada con el gobierno provincial y los gobiernos parroquiales de dichos lugares como parte de un programa que llegará a varios sectores poblacionales que tal como se ha informado por los distintos medios de comunicación ya han recibido otras obras municipales los equipos que incluyen la planta a más del material asfáltico servirán para suministrar piedra triturada y base y su ubicación está prevista para servir a todos los cantones de la parte alta se dijo que para este viernes en los predios de la planta en panupali está prevista la presencia del prefecto provincial para sostener una reunión con los alcaldes de la parte alta y periodistas y conjuntamente presenciar el inicio del funcionamiento de dichos equipos luego se trasladarán a piñas junto al alcalde yose y cueva a constatar el comienzo de los trabajos de colocación de carpeta asfáltica en la calle sucre y en otros sectores el asfaltado de nuevas calles ha despertado grandes expectativas en la población porque a más de contribuir a embellecer la ciudad supera muchas décadas de padecimiento esto porque la gente venía soportando polvaredas en el verano y lodazales en los inviernos y y y y y y y